sean bienvenidos al canal de su amigo lukiros gamer, si les gusta este contenido suscríbete comenta y dale a il que eso me motiva a seguir realizando este contenido del mundo videojuegir y seguir mejorando para traerles algo genial y divertido que tengan un excelente día cracks adelante con el vídeo pónganse cómodos y a disfrutar con las cocas y las garnachas saquen la botana xd una ciudad como parís solo se hace más bella si cabe cuando el clima la acompaña como el día de hoy en el parque de los príncipes a donde estamos con el matador marito que les acompaña fernando palomo quédense acá porque lo que va a arrancar será un partidazo la ida de las semifinales hoy juega el paris angerman contra el borussia dormund ojalá hace de un partido de vuelta porque son dos equipos que han demostrado que llegar acá no ha sido fácil pero han arriesgado ojalá que hoy veamos un partido de semifinal lindo y con ab sueño ahora es el fin de la play few keys ahora es el que Bonganas y Rodrigo suena misma 2013 300 De hecho esta Ambos equipos han pasado por un año intenso para poder estar hoy acá Mario En semifinales, entre los cuatro mejores de la Champions Los dos están acá, los dos han jugado bien Y esta es una gran final Acá está el once titular del Paris Saint-Dermain Keylor Navas se encargará de defender el arco Juan Bernat está en el campo y trabajará junto a Menier en la defensa Gana, saldrá con Marco Berratti en el medio del campo Adelante Mauro Icardi formará junto al Francis Kylian Mbappé Metámonos a la formación del Borussia Dortmund Estarán bien protegidos con Roman Burkic como arquero Mats Hummels es uno de los titulares Y trabajará en la saga defensiva con Manuel Lacanji Ahí está en la cancha Julian Brandt Y saldrá con Axel Witzel en la mitad del campo Y atientos que atacan con dos delanteros Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio Y llegó a la pelota y le costó mucho Diego Silva Idrissa Gueye Marquinhos Menier Ángel Di María Julian Brandt Sigue sin parar Gana Terreno Bastante complicado desde esa distancia Como robarle un caramelo a un niño Peligro que se la pierde a Tintos Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco Gol del turbo Gol Mario de esos goles que son más fáciles hacerlos que errarlos Y era complicado errarlo Porque realmente el pase había sido muy bueno Solamente tenía que empujar Se retira de la cancha uno de los mejores jugadores que ha visto este partido Si imagínate si por uno viene este aplauso cuando termine el partido Lo que va a hacer a todo el equipo Y es que seguimos con el partido 1 a 0 Neymar Han interceptado la pelota de Neymar Hay espacio suficiente para avanzar Y lo dejaron pasar Y así le pega la pelota Qué tapadón del arquero Llevale flores Cerca Bueno Marietta un cabezazo que le llegó como un peluche el arquero Y la verdad que resolvió como los mejores Ni se le movió un pelo Marco Roiz Se asoman y la ve clara A ver en qué termina esto Que los gigantes El balón sigue Y es así como todo esto termina en lateral Gracias a esta enorme presión Ahí se quedaron todos esperando el centro La pelota se fue Neymar 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 dándole la pelota al contrario Ahí va habilitado para definir Ahí está Lo encontraron Se viene el gol Atentos Magnífico lo de Keylor Navas El córner que llega al área Casi lo convierten desde el tiro de esquina Marito Sí Y estas oportunidades no se pueden desaprovechar Porque no son muchas las que te dejan No son las que te dejan No puede mantener el balón el PSG Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas Ha sido una decisión difícil para el árbitro Pero la bandera ha salvado una ocasión clara Yo te digo, lo veo Marito Y me parece habilitado Mira, por muy poquito Yo creo que ese pie del defensa Hasta lo está habilitando Meunier Mauro Icardi Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain Muy buen balón al espalde de la defensa Gran pelota Gol Del Torbón Tienen todo de ventaja ya Qué demostración de fuerza y velocidad, Fernando Los ha dejado todo atrás La defensa alucina De la ventaja que le están llevando Y encima termina en gol Y con esto la pizarra 2-0 Ha recuperado ya la pelota para su equipo Rafael Guerreiro Muy buena recuperación de pelota Buena entrada No puede mantener el balón al PSG Surte efecto la presión Y les ha quedado de nuevo la bocha Fuerte le da Thiago Silva Ahí va por fuera Ahí está para cruzarla Qué buen servicio Lo deja de caer el gol Entrega la posesión El Borussia Dortmund Lo llegaron a apurar Ahí en su propio campo Y patea Pega en el palo Gol Hace el que acaba de acabar Qué quería que tenía Estaba muy cerquita Aquí va a ser el arco Tiene dos ahora Pero es que nada parece ser suficiente Para este coleccionista de golazos Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Y le cae otro gol a este equipo Que necesita una canasta más grande Tiago Silva Ángel Di María Se le atragantó el balón al PSG Esta es una buena oportunidad Esta es, esta es, ahí está Y estando tan cerquita del arco Era cuestión de acomodar bien el cuerpo Y la mandó a votar Ya tiene Donso Y buscará el tercero A ver si el director nos pone la repa De esta última jugada Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma Es que en la cancha uno Nada más quiso jugar El otro no existe Ojito, hay Neymar que la lleva Marquinhos Y Trisha Gueye Dan Axel Zagadu Rafael Guerreiro Marco Reus Parece que la pelota quema La han regalado Bernat Berratti Llegan a sacarle la pelota Pero sigue perdida Hay cuatro minutos de tiempo Agrega Posición adelantada Cuando ya quedaba todo el campo libre La verdad que la bandera Los ha salvado Perde la pelota El Dortmund Berratti Berratti Vamos a descansar Mario después de 45 minutos Que ven a este equipo En ventaja Brillante primer tiempo En esta semifinal de ida Lindo primer tiempo Bastante movidito Dos equipos que se conocen De memoria Pero que Las ocasiones Las tenés que aprovechar Y vaya que si las aprovechó Peligro que se la pierde a Tintos Ahí se va La espalda de la defensa Va a llegar al arco Gol del Dortmund Gol 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 Y lo dejaron pasar Y así le pega la pelota Que tapadón del arquero Que vale flores Ahí va habilitado para definir Gol Magnífico lo de Keylor Navas Vamos a comenzar la segunda parte Y de no cambiar la dinámica del partido Esto me parece Se ha terminado ya Rafael Guerrero Axel Witzel Entrega la posesión El Borussia Dortmund Para darle vuelta al resultado Tiene que tener la pelota Y el Paris Saint-Germain Ovación para Neymar Enorme el pase Pelota que se va lejos Y a la tribuna Se apoya en la raya Rafael Guerrero Aplausos señores Brillante asistencia Dejan solo Que grande Keylor Lo que tapa el de Pérez Ceredón Mbappé Se les acaba de escapar la pelota Torgan Hazard Ahí lo encontró bien metido Entre líneas Atentos que se vieron en ocasión Vaya oportunidad Que se acaba de perder Llueve el córner Al centro del área Ojito Es una gran bucha Ha llegado El arco Que toma la pelota Como un imán No puede mantener El balón El Pérez Dan Axel Zagadu Ha recuperado ya La pelota Para su equipo Parito Parito no grite mucho No, no puedo Despertás a los hinchas Porque me parece que Ahora si gritamos Somos los únicos Que nos escuchamos En un estadio silenciado Por el rival Es que hay motivo Hay motivo Porque el equipo contrario Está demostrando Una gran categoría Prácticamente al equipo local Lo ha encerrado en su área Y no lo dejan salir Le queda todavía media hora Al compromiso De nuevo Balón regalado Por el Paris Saint Germain Cuidado que pueden terminar En gol Julian Brandt Ahí está El arquero la tiene Como tendría que haber sucedido La verdad que tuvo Mucha tranquilidad Para parar esa pelota El Guerreiro Que mete la pelota Desde el córner Se va lejos La pelota Pero que buen intento La verdad que la posición Del cuerpo Era fenomenal Pero esa pelota de volea Se fue muy arriba Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios en el plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado Simplemente Ojo que acá hay ocasión Marco Reus Ha metido un gran balón Esto es saque de costado El Borussia Dortmund Si necesita un festejo De gol a la cancha Edinson Cavani Mats Hummels Manuel Akanji Esto puede terminar en gol Ambicioso el traslado Para meter ese gol Entre líneas Si no aparece Era gol Esto era gol Neymar Balón de Marco Reus Fuerte le da Tiago Silva Ajraf Ahí va Habilitado para definir Esa pelota Para el arquero Es fácil que le llegó Ya entramos En los últimos 20 minutos De partido Fácil Recuperación del balón Viene el árbitro Que no compre La pelota que sigue Ajraf Lo que estará Pasándole por la mente En este mano a mano Y así Patea Pelota que se va Desviada Vaya Si estemos cerca Si no se hubiese cruzado Ese jugador Hubiera sido Un golazo Axel Witzel Julian Brandt Atento Que parece buena Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Pelota que se escapa Por la banda Será para el Dortmund Rafael Guerrero Rafael Guerrero Ha conseguido Despejar la pelota Magnífico Donde coloca el balón Para generar Una jugada peligrosa Mbappé Le va a pegar Mbappé Afuera Son de esos partidos Que si fuera del FIFA Ya lo habrían apagado Hace tiempo Se terminó ¿Saben cuándo? Busca uno En quien apoyarse Hummels Delaney la tiene Buena pelota Entre líneas Hay chance Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha Ángel Di María Mats Hummels Manuela Kanji Corta bien esa pelota Cuidado con el que puede ser Ahora sí Se viene Se viene Gol del Torbo Gol del Torbo Sorprendente Sorprendente que ante semejante repaso Hayan dejado que el partido llegue a su final Me sorprende de verdad Mbappé Mbappé Y ahí se viene el tiro de esquina Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Acaba de salvar a su equipo Fuera gol seguro Fijate el arquero Como abraza a su compañero Manuela Kanji Cortando el juego Se ha terminado el primer chico De esta eliminatoria Y pintan bien las cosas Para el Dortmund Si realmente Una ventaja Bastante abultada Pero cuidado Cosas peores Hemos visto Ha habido remontadas Históricas Así que no vemos Nada por terminar Se puede tener un mejor partido de fútbol Que el que ha dejado este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras del campo Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó No creo que un jugador puede hacer más Para que su equipo gane